Ichi Bitsi Spa, 1-69-63-88, www.nopiojos.com Amigos, migas, el día de hoy me vino el lugar genial, estamos en Ichi Bitsi Spa porque ya sabes que en MigoTV queremos ayudar a todas las mamás y papás a resolver los problemas de la familia y uno de ellos que son los piojitos lo resolvemos aquí en Ichi Bitsi Spa así que me quedé de ver con mi amiga Karina para ver qué es lo que nos ofrecen para resolver este problema que es más común de lo que te imaginas, así que acompáñame, camarógrafo Hola Karina, hola Karina, ¿cómo estás? Hola Karina, ¿cómo estás? Muy contento, oye ya está Ichi Bitsi Spa aquí en Puebla Ya estamos aquí, ¿cómo ves? Muy contentos, platícanos qué es lo que tenemos para todas las familias de Puebla Bueno, pues Ichi Bitsi Spa es un centro especializado en la eliminación de piojos y liendres somos expertos en la pediculosis Pues fíjate que te puedes contagiar hasta en los lugares que menos te imagines las albercas, los cines, los centros de entretenimiento infantil La escuela obviamente, no porque es la escuela como tal, sino porque es donde están todos los niños que están contagiados ¿Por qué empezamos? Precisamente todas las mamás Pues las mamás, así como yo y como muchas de mis compañeras y amigas que pues trabajamos Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú detectas un problema de piojos y es verdaderamente una pesadilla Dices a qué hora lo voy a hacer, en qué momento la voy a limpiar, cómo le voy a hacer Y así fue como surgieron estos centros especializados ¿Qué es lo que pasa? Pues tú como mamá detectas el problema o a veces lo detectan en la escuela Llegas a nuestros Ichi Bitsi Spa y dejas todo en manos de los expertos Es una sola sesión donde el primer tratamiento, digamos, que es el que es la clave Porque ya sales como en un 99% limpio Después tú te vas a tu casa y tienes que hacer ciertas cosas que nosotros te recomendamos Y vuelves a una sola sesión más a los 7 días Básicamente todo el mundo está expuesto Y pues cualquiera que esté contagiado Le damos el mismo servicio y la misma atención en nuestros Ichi Bitsi Spa Tenemos una línea completa de 4 productos preventivos También son naturales, no contienen sulfatos, no contienen parabenos Entonces tenemos desde champú, acondicionador, gel y un spray repelente de menta Ya no sufran, yo lo sufrí como mamá Por mucho tiempo tuve este problema Que me venía y volvía y volvía Y bueno, ahora la verdad les digo, esta es la solución Nos quitamos de problemas, lo dejamos a los expertos Nosotros no hacemos corajes con nuestros hijos Y aquí los expertos hacen todo por ustedes Emilio, tenemos un programa bien interesante como apoyo a las escuelas Nosotros los apoyamos, tenemos varios servicios Podemos ayudarlos hasta en el servicio de detección Si ellos no tienen el personal capacitado Podemos también capacitar a una persona clave Es otro de nuestros servicios Para que ellos puedan detectar internamente Y obviamente tenemos aparte un servicio de certificación para escuelas Que qué es lo que hacemos Les damos toda una capacitación Y los apoyamos para que constantemente Que estemos manteniendo la escuela libre de piojos Aquí en Puebla pueden encontrar los datos de contacto En nuestra página www.nopiojos.com Y como pueden ver en pantalla Aquí tenemos la dirección y los teléfonos Para cualquier información, duda Nosotros los asesoramos con todo gusto La dirección es Camino Real a Cholula 4932 Y estamos para servirles Así que amigos, migas, ya lo saben Aquí en Ichibichi Spa nos ayudan a resolver el problema de los piojitos A toda la familia Así que si sientes pasos en la cabeza Vente mejor aquí al Ichibichi Spa Donde los profesionales van a ayudarte con el problema de los piojitos Vamos de vuelta al estudio Y seguimos con mucho más de Migo TV Aquí en TV3 de Televisa Puebla ¡Adiós!